Lo primero que podemos afirmar es que ningún gobierno del mundo, ninguno, estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas características. Una pandemia en la cual no se tenía conocimiento de ella, una pandemia con mucha transmisión silenciosa, invisible, traicionera, lo cual ha conllevado actuaciones diferentes a las que normalmente un gobierno está teniendo y por tanto ha impactado en las agendas de los gobiernos del mundo y por supuesto no estamos exentos. Ahora, ello ha sido más fácil en la medida que nos hemos sido capaces de organizar y reaccionar. Yo creo que a nosotros nos ayudó desde un principio tener un sistema de salud organizado con una experiencia, con experiencia precisamente de haber enfrentado otros fenómenos que no son iguales, pero sí ha habido determinadas enfermedades que ha permitido poner a prueba diferentes planes. Y ante el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, una vez que se conoció qué estaba pasando en China, desde diciembre, desde el año 2019, se decidió por nuestro país emitir una alerta temprana al sistema de vigilancia de salud. Es decir, conociendo la situación de China, ya establecimos esa alerta. Ahora, hay que recordar que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud también declaró a la COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional. Y eso también un poco, según lo que está establecido en esta organización, traslada un mensaje a los diferentes gobiernos, a las diferentes instituciones de salud, que permite incluso pasar a otras etapas en preparación y buscar conocimiento sobre esta enfermedad, lo que está sucediendo y en función de ello ir adaptando los diferentes protocolos. Pero hay que decir que en enero todavía en Cuba no había sucedido nada, no teníamos ningún caso. Pero ya la evolución de la pandemia a nivel, no era pandemia todavía, era enfermedad, la evolución en el mundo, fuimos estudiando las experiencias de los diferentes países. Ya nuestros científicos se fueron activando, que voy a hablar después de eso. Y el 3 de marzo, precisamente ya el 3 de marzo, se elaboró por el país y se llevó al buro político y se aprobó ya un plan de prevención y de enfrentamiento y control a el nuevo coronavirus.